Se dio la partida. Está Kimballe rápidamente a la punta, el número 7 a dominar la carrera. El Fabuloso se ubica en el segundo puesto, el caballo, el Fabuloso. Viene para el tercero el ejemplar River Wynn. En el cuarto deportivo, en el quinto de Goss King. Posteriormente de Perfer Angel, luego el caballo Papa Julio. Perferau queda en el penúltimo y el letrado anda en el último lugar. Dominándoles la carrera, el 7, el caballo, Kimballe. Kimballe en la delantera con dos cuerpos sobre el Fabuloso. El Fabuloso está corriendo en el segundo. River Wynn corre en el tercero. Deportivo corre cuarto. Goss King corre en el quinto lugar. Luego Papa Julio con Perfer Angel. Perferau penúltimo, último el letrado. Está dominando Kimballe el 7 en la delantera. En 23-1 para los 400 metros. El Fabuloso mantiene el segundo. River Wynn trata de avanzar ahora por la parte interior. Está moviéndose bastante River Wynn por la baranda. Cuando se aproximan ya la última curva. Entran a la recta final. Kimballe dominando. Es el 7 el que domina la carrera. River Wynn busca ahora pero por la parte de afuera. Dominando Kimballe. Kimballe en la delantera. River Wynn corre en el segundo. El Fabuloso en el tercero. Trata de atropellar Deportivo por segunda línea. Kimballe en la delantera. River Wynn y Deportivo corren fuerte. Al final dominando Kimballe. Kimballe en la delantera. 100 para la llegada. Insiste River Wynn. También el caballo Deportivo. Pero les gana el 7 el caballo Kimballe. Y ganó Kimballe la carrera. En el segundo Deportivo. En el tercero River Wynn. Cuarto apareados. El Fabuloso gol es letrado. Luego de Perfer Angel. Papá Julio. Y el último lugar es para el 1 el caballo de Gus King.